hola qué tal mi gente hoy estamos grabando otro nuevo vídeo de backlander un juego bastante bueno que me ha gustado pero demasiado un juego bastante bueno de formar armas municiones monedas bolsos farmes de todo tipo de cosas cuando va formando tienes que buscar que los edificios y una vez que te entro el edificio cada vez se va llenando obviamente si tienes un bolso te llena mejor la cuestión quita un telescopio la mira y están unas botas y asume suma puntos de defensa el otro apuerto que están los efectos lo que está pendiente con el enemigo y otras cosas si aquí te matan te eliminan te quitan todas las cosas que habían agarrado una vez puedes entrar con armas y la otra es si quieren si quieres entrar sin nada y poco a poco te vas armando aquí con algo ah no lo eliminaron no lo eliminaron y cuando vengo a ver no tengo nada por medio ya me había una pistola pero en un momento de de que me eliminan pierdo todo pierdo esta alarma que me lleve para jugar perdí todo a veces me llevo otra arma otra vez de las municiones y comenzamos partidos nuevamente aquí uno a veces pero poquito pero no es porque no haya jugadores en el sistema sino porque las partidas se tardan a veces más o menos ocho minutos cinco minutos por eso es que tarda bastante tiempo porque ya hay jugadores que ya están jugando ahí a veces tarda más a veces tarda un momento muy corto aquí en las misiones tú vas reclamando todo reclamar todo y aquí se reclama todo aquí está la parte del almacén donde tú tienes ya las cosas que tiene pero el almacén nada más puedes poner 70 cosas por lo menos el arma ocupa tres puestos son armas grandes la pistola no aquí entrares tú puedes comprar en intercambio unas armas y aquí en subastas tú puedes comprar otra unas armas que la gente esté ya vendiendo al precio que ellos quieran claro obviamente y diferentes precios vas comprando armas aquí no me metió mucho con esto me metió no me metió el almacén arsenal así que será esto ahorita estamos esperando para hacer una partida aquí mensajes correo 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 misiones esto ok si te gusta este vídeo suscríbete al canal si no te perdas de nuevo contenido entretenido de backlander un juego multijugador bastante bastante bueno los gráficos son espectaculares fácil de entender fácil de jugar fácil de hacer las misiones lo único que existe cuando una vez entra en el juego hay círculos para poder salir y esos círculos se abren cada cierto tiempo y se cierran casi a tu tiempo entonces ya hay veces que repetan el último círculo y donde si o si tienes cliente en ese círculo el último círculo y dependiendo del círculo te piden ciertos requisitos por menos no te piden tener más de mil dólares otros te piden tener más o sea haber farmeado más de mil dólares en el juego otros te piden diferentes cosas pero hay unos que te piden muy poco también les recomiendo estar dentro del rango de los círculos para que no te estén dejo voy a quitar de aquí aquí no vemos en el mapa para irnos a un sitio relativamente bueno que sería allá el edificio ese para farmear en el edificio subimos acá vamos aquí vamos otra vez y empezamos a poner el problema aquí que no me traje bolso no puedo saber cómo pero si me encontrará un bolso de una vez sería estupendo aquí ya contra un arma estupendo perfecto solamente vamos la parte de arriba vamos la parte de arriba a la mirada escópica ya se la pusieron las balas voy a meter este uy, otra arma esta arma no me gusta mucho porque pueden nada mas meter poquitas balas uy, aquí tengo un bolso pero lo que necesitaba un bolso, si yo puedo guardar mas cosas hay unas cosas que me puedo poner y hay unas cosas que puedo guardar así también las puedo vender en almacén me voy a quitar esta para meter esto que esta pegada de lejos me voy a ir cerca de los compañeros porque así tengo mas probabilidades de vivir pero mientras que me voy para allá voy farmeando un poquito por aquí hay otro bolso ahí municiones nunca solan las municiones esto no es bueno eso me la voy a llevar me voy a llevar me quito otro bueno, tenemos un chaleco me voy a llevar si hay otros me voy a ir para arriba no hay que farmeamos aquí arriba que vale export nada bueno hay una maleta un telescopio de T8 bueno no sé qué será esto no lo llevo a vender igual ya tengo menos puesto y no me quema espacio 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 box así que es bueno que tal otra arma esta otra maleta 500 dólares excelente no es nada bueno aquí que puedo subir esa escalera voy a pasar la última y después nos vamos está persiguiendo este tipo porque tiene de bueno no tiene nada bueno a ver si que ni mochila tenía que no 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 ¡Uy! 3 minutitos 500 dólares más No he conseguido municiones para estas armas Estoy grave Estoy lejos Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Tengo una cantidad grande farmeada Tengo dos armas Estoy lleno de la mochila Me falta un poquito más de municiones Pero yo creo que da el tiempo Que estoy terminando Entonces voy a tratar de irme en esta Porque Me pueden estar casando por aquí cerca Está a 250 metros Ahí ya se ve en el mapa Es un triangulito verde Normalmente esos triangulitos cuando están cerrados Es porque están en rojo Y cuando está verde es porque está abierto Pero también tiene un tiempo limitado que está abierto ¡Uy! 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 las aquí ramevoi porque también que tiene de bueno tenía mil dólares ahora sí ahora sí me voy tomate que tenga pendiente que recargue municiones con esta la primera que elimine porque si no derroteado del año y me meto aquí en lo que es la mochila ahí aparece mi mochila esto es todo lo que me traje mira los azul son buenos son valen caro los verdes también pero los grises casi no valen mucho pero un arma de gris obviamente vale mucho más que una vaina de esta vez y de 3000 es un buen cargamento si te gustó este vídeo suscríbete al canal así no te perderás nuevo contenido entretenido saludos nos vemos